Bueno, volviendo a la serie. Claro, la serie va de los Miami, que es un tema que visto... Probablemente los que recibieron las visitas de los Miami no lo pasaron bien, pero visto en una serie es intenso y además es verdad y tal. Mi mujer se pasó toda la serie diciendo, no compensa ser malo, no compensa ser malo. Y yo le decía, pero es que a veces no se elige, que a veces no te queda más remedio en la vida que ser malo, no puede ser otra cosa. Entonces, según vuestra experiencia, ¿vosotros pensáis que un malo se puede hacer bueno o el que es malo en cuanto tenga ocasión va a volver a...? La verdad, ¿eh? La verdad yo creo es que un malo se puede hacer bueno. Porque yo tenía, yo en mi barrio, arriba puerta de Toledo... Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Yo en mi barrio he tenido una infancia bastante... el inmortal. Sí. En parte. Y muchas de las personas que hacían butrones cuando teníamos 16 años y que estaban en la Grumel metidos todo el día, que de repente habías quedado con tu novia a las 6 de la tarde y ibas a donde te habías citado y no estaba. Y llamabas al timbre y te decía su madre, ¿está en la Grumel? Pues nada, es la cárcel para menores. Ah, vale, vale. Ay, Pablo. No, no, perdona, no tengo tanta información. Pensaba que era una colonia. Exacto, es que no lo quería decir, pero ya quedaba como un paleto. Brumel, no. Y entonces, bueno, pues era una zona conflictiva y muchos de... bueno, otros han acabado realmente mal. Pero alguno de ellos, empezando por mi primer novio, espero que no se moleste, ha rehecho su vida y la ha reconfigurado y ahora tienen curros muy guays y tienen su business y está muy bien todo. ¿Y tú qué opinas? Yo la verdad es que siento lo mismo, que son elecciones en la vida realmente y después de hacer personajes así, si es verdad que influye la familia en la que te hayas criado, el barrio en el que hayas crecido, lo que hayas vivido de pequeño, con 5 años, a lo mejor has tenido una experiencia que te deja traumatizado y eso te hablo siempre a la hora de afrontar los personajes, lo que nos sirve a nosotros para llenar de información pues los guiones y las decisiones de los personajes. Después de hacerlo, aunque veo la dificultad de la que hablas, sí que siento que si estás en el corazón y te paras, pues tenemos ejemplos grandísimos a nivel planetario de personas que lo han pasado muy mal y han decidido transformar eso en algo bello. Y así rápidamente me viene Nelson Mandela, es un ejemplo político, pero es alguien que estuvo en la cárcel injustamente y después de eso en lugar de decir qué mal lo he pasado y qué mal se han portado conmigo, dice, no, voy a convertir esto en algo bello. Y siento que a todos los niveles se puede tomar buenas decisiones independientemente de que el examen que cada uno pasa en esta vida nunca es el mismo. Oye, Mariano,